Métesele aquí abajo de esto Sí, obvio, obvio, la cagada es que Lo que tenemos que tener cuidado es que no nos bloquee El invisible, ¿entendés? Ya Entonces Uy, amigo, está casi por su rico parkour Pero estaciona ahí atrás Y listo Pero vamos a buscar posiciones para cada uno de ustedes Yo mi posición la tengo Yo me voy con mi hermoso novio Ahí voy, ahí voy, bebé Ay, la puta madre No te olvides de lo que ganamos hoy Uy, amigo, acá una posición asquerosamente camper Uy, amigo, este lugar es muy bueno, boludo Un tiroteo acá, ahí Posición por todos lados Mételo lugar, amigo, re camper Acuérdense que ellos tienen él y todo Uy, yo en guacha La puta a mí me llueve ¿No dicen de tener una Caldereta de las nuestras acá escondida Y guardar rápido todas las partes? Uy, amor, vamos a escoger aquí No, amigo, sin esa decir Dale, bebé, vení Vení a cama Ah, no, claro, qué boludo No lo vamos a dar ¿Quién fue? ¿Quién rodó por ahí? Amigo, qué buen lugar este, boludo Hay una banda de cover No, cada uno que se Busque su cover O sea, ya todos sabemos Dónde va a parar el helicóptero Lo demás que se busque en su cover Para estar ahí cómodos ¿Entienden? O sea, donde se sientan cómodos Para dormir a todos los polis Es que es muy bueno este lugar, amigo Hay, pero millones de lugares Para esconderse Y así también hay que tener cuidado Porque se pueden esconder ellos Aunque ellos ya vamos a ver las patrullas Y si estamos todos posicionados Es más, tenemos que estar Lo más separados posible quizás también Tipo como para Para ir caleando No, los polis no tienen M4, amigo ¿Ojo? Escucho la poli ¿Ojo? Che, si viene la Si viene la poli Tiro Tiro ¿O no? Que están aquí al lado Me puse la maja Y saqué la vi Uy, veo la poli Eh, están penetrando acá la poli ¿Qué? Entran acá No, no, no Tranqui Tranqui No, no Uy, me asusté Muchachos, ¿qué es la poli? Muchachos, ¿quiénes? ¿Dónde? Al lado del cruma, vení Mira Gomi, préstame el tuyo Está escondido En el fondo de la derecha tuya Venite Gomi Hay un show de la cuenta con el cronómetro ¿Epa, tienen que buscar a Arco? ¿Dónde está? Yo estoy bien, yo estoy bien Estoy haciendo tiempo No, no, no Reunete con los chicos Ahora te decimos una cosa Ah, ok Vamos para ahí, para donde estás vos No lo dejaste, manu ¿Dónde estás, Gomi? Voy para allá, voy para allá Gata, fie A lo fuerte, Sandy Sí, ahí te buscamos Estás tragando, conchito, mare Eh, sí Me agarro hambre No de morir a amar Eh, está aquí, tío, ven Avanzase a donde está el cruma Ah, está donde le sacaron pulmón a uno Pero no meten en lo que falta, por favor Listo, la radio, que vamos a hacer esa movida Y después venimos a hacer eso Ponganse los cintos Ahí, la mascarita no hace falta Saca la máscara Un par de fotos Igual los ojos también Sáquense la remera Porque si lo ven con chaleco Perdí todo el chaleco ¿Por? ¿Cuándo? Ahorita que chocaste ¿Quién? Tú ¿Yo? Pero no tenías cosas Sí Ni cerca, eh Ahora lo perdimos, tío Todo el chaleco, perdiste Mira que estoy haciendo por el medio Qué raro Y eso, que nosotros no tenemos Tanto problema con eso Casi todo lo perdí Bueno, fíjate A ver si te lo pueden dar Si no, tengo otro Y dudo mucho Que me lo dé Sale casario, pa ¿Por qué no streamea a Siroco? Porque no le da la compu Está así por secuencia la poli Sí Por eso frenó un poquito Che, te dijo algo el Virgo Para hacer esto Que le quiere pedir matrimonio a la guacha ¿A dónde vamos? Por eso Al lugar, viste Ese, la otra vez que te mostré Las casitas Donde estaba la cueva Ah Uh, tremendo lugar ese Pero ese no es para el casamiento Eh, no sé Me dijo que vayamos a una montaña de alta Y bueno Me dijo de ese Y te distra la mierda Ah, él te dijo de esa No, no Yo se la tiré Pero ahora que me acuerdo Vos me dijiste los casamientos Pero se pueden casar igual ahí No importa Es como todo lo mismo Y sí, pero viste Cuando tu mamá Se rompe el pete Se rompe Y no hay vuelta atrás Estoy comiendo de alto helado Pa ¿Qué será? ¿A las cuatro se habilita de nuevo Por eso, muchachos? Momento exacto, eh Es más Hasta un poquito antes Tenemos que ir Para que no nos primeren Y yo no voy a ir en auto Me dejan ahí Igual si pestañeo Ya está, se soluciona Igual, amigo ¿Para qué? ¿Querés pestañeo? ¿Para qué te pasa eso, boludo? Es que, ¿sabés cuánto? ¿Sabés por qué me pasa? No sé Una vez cada 10 pestañeos Me pasa Igual tenés que tener cuidado Porque tenés coso El chaleco puesto o no No, no me lo puse Hacé como yo Que lavó el cerebro Y ahora viene de 10, boludo Y lo voy a hacer en estos días Lavado el cerebro El día El día que cambie Que cambie el ojete Voy a cambiar Voy a lavar el cerebro Hago todo 10 en 1 Vos me entendiste Rey de reyes Sí, sí Apurame la lavada de ojete, eh El miércoles Listo Che, ¿y cuándo me va a lavar el ojete a mí? Ay, me pasé por estar hablando Eh, pero Espero que el lavado El lavado de ojete Se la ha cajeado O me va a cobrar No, no, no ¿Qué te pensás que sos, boludo? El de tiquilla ¿Qué te pensás que sos? El cookie El de tiquilla Pide casca el arguello Bueno, lavado de ojete Y lo te cuento Agarra 12 No puedo ser Ah, ojo No, no Agarra 12 la verga Agarra 12 Ahora de las 12 dice Mirá Retraica Dice lavado de ojete Gente porque No había entendido Yo entendí tarde Porque el Salchi O sea, Minich Y RL Vende Vende sillas gamer Eh, ¿no le va a hacer ruido Lojete al otro? ¿Nunca más? Sí, no Esperemos que no Claro, por la silla No es de sillas gamer Entonces Si le hace ruido lojete Te rompe igual tuyo Eso porque a mí me hace ruido La silla Ahora, explicado todo Chabón, viste Les perdías toda la gracia Es en la loma del oro Todo esto ¿Te imaginás que le dice que no? Te imaginás Me encantaría ¿Te imaginás que yo ahora Tire uno por radio? Ya estamos en la ubicación Para que le pide matrimonio A la guacha Eh, decilo Por favor Re basura Atrevido Alta, mala persona Un gominola ¿Qué se siente que te wittere La misma persona Que estaba sentada Atrás tuyo? Nicala Atrás El gomicardi El gominado No, a mí no me dominan A mí si el gomi Me quiere wittere Una guacha Yo cometo un gomicidio No, güey ¿Cómo, cómo? Barras No lo entenderías Y lo van a tener que llevar Arrastrando a la gomisaría Y si te llegan a lastimar ¿A dónde te llevan? A la concha de tu madre Muy bien ¿Aca? ¿Este lugar? ¿Alguien lo llama Para decirle que saltamos? Allá arriba, ¿no? ¿En la antena? Sí ¿Pero en qué vienen? En el helicóptero Tenemos que tener un cartel Que diga que se quiere casar con él Dime Estamos en posiciones Qué vamos a hacer Tira el maldito de Wolfenstein No sé, mano ¿Quién? Ah ¿Quién? Dame... No sé No sé Cuidame que estamos... Bastante viaje ¡Jajajajaja! ¡Va, va, va, va! Tengo una pregunta, ¿no? ¿Vos decís que se le da el cartel de ahí arriba? ¿De onda, eh? Acá, acá, acá. Vamos a hacerlo acá. Tengo una duda, ¿cómo pensás hacer el cartel? ¿Para qué? ¿Y para qué no? ¿Y para qué es lo que vos querés hacer ahí? ¿El casamiento? ¡Eh! ¿Justo en ese lugar va a ser? Che, este lugar me trae recuerdos, digo, no sé nada. Chival, ese lugar, en el hipotético caso de que alguna vez haya sido un barrio re regalado, están de acá arriba, amigo. Sí, sí, en el hipotético caso de que un policía haya venido acá con un mosquete, se hubiese sentado a tres mínimo. Sí, sí. Es que están regaladísimos, boludo. Y encima del que está acá en la montaña, no hay chance de que le peguen un tiro. No. Pero bueno, yo no voy a decir nada porque ya es demasiado, ¿viste? Pero vos me entendiste. No, no entendí. Che, ¿qué pasó? Te robaron el pecho, boludo. Yo porque le pongo el pecho a la bala, rey. Soy un tipo transparente, yo. Soy un tipo sincero, un tipo transparente. Miráme. Mirálo en mi abdomen. Ahí. El Magshot. El abdomen fantasma McLean, heredero de la familia del abdomen supremo. El Magshot. El último sobreviviente del Clan Abdomen. Vamos todos con el Magshot. Tu mamá tiene un Magshot en el Ortot. Claro. A que me tiro y me muero. ¿Cuánto quiero botar? Nada más estaba. Mirá, eh. Tera. Una gana de tirarme y morir. ¿Qué dicen estos muchachos? El FGF. El FGF me dicen a mí. El FGF. El FGF. Ojo, ojo. Una bici. Agártala. ¿Qué tenés en la boca? Una pronga. Ojalá. Buah, buah, buah. Y parece que tú sí, ¿no? Ah, mentira. Ah, mira. Sí, sí. Acerté, compa. Qué raro. Porque Virgo no está con ella. Así que... Está conmigo. Está conmigo. Claro que estoy conmigo. Claro que sí, campeona. Qué van a cagarme al tiro, muchachos. No les pasa, che. ¿Cuánto falta para las cuatro, muchachos? No. 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 No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. Ah, no. No Quiero decir que se apure ¿Bailamos para Saúl? ¿Que te la puso en el baúl? ¿Que haces? ¿Bailamos para quién? ¿Para Saúl? Dale, así ¿Si el salto de que hay ahí? No, en realidad es un teléférico Pero hay un salto para saltar con el auto ¿Teleférico no se le dice al camión que te desagota la caca de tu casa? No, ese es el atmosférico, pelotudo Es el que te vacía el pozo, ¿no? El que te rompe el sacacaca El que te deja el culo ¡Pipi Cucu! ¡Bravo! Me acuerdo yo cuando era chico me abría la panza Venía uno en camión de esos Se me metió una manguera en el orto Y me desagotaba toda la cañería, rey A ella le desagota toda la cañería ¿A quién le decís guacho? ¿Vos querés pelita a muerte? A vos A vos te digo No, no, no Mejor no digo a quien Pero hay un video ahí rondando por las redes muy reconocido De que se refirieron a alguien y se fueron de tema ¿De qué? Sobre tu persona ¿En serio? Eso vas a ser un pelotudo Estoy entendiendo, bro Tenías una manada de 20 personas corriendo atrás Y una persona dijo algo muy característico que lo cagaste a piña ¿Podemos tener la ban premio de 24? No se diga más Sacrificio humano, muchachos Fue bueno y me trabró No la cagué, pelotudo No la cagué, no seas tarado No, pará pelotudo Si lo lograbas iba a ser demasiado gracioso ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? ¿Te llegó la memoria a la mesa? Sí, 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 sí Ah, muy bien ¿Te llegó la memoria a la mesa? Nooo, se está yendo la mierda por acá Ay, ay No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya, pelotudo Que tengo los pentravis 60 acá No seas tarado No, 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 no Este no vale, este no vale. No hay acá, el brudo, eh. ¡Oh, me salvó! ¡No, lo salvaste! ¡Sos re Gil, gato! ¿Cómo lo vas a salvar? ¡No, a mí no, tonto, que soy tu jefe! ¡Más respeto con el jefe! No, amigo, ¿cómo lo salvaste? Estaba segurísimo que caía. ¡Hacelo de vuelta, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cargalo, dale, cargalo! ¡Cagún! Tengo que confesarte Anoche me acosté con otra Tu sexto sentido no se equivoca ¡Ah, recargo eso! No, pará, que te quito, que te quito ¡No, no! ¡Subilo, subilo, subilo! ¡Cargalo, cargalo, cargalo! ¡No, no, no, no! ¡Pero no voy a hacer nada! Quiero ver si me sale ¡Cargalo, pelotudo, dale! ¡No, no, no! ¡Che! ¡Che, era de mierda! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Che, este no me responde, eh! Para mí, ¿qué le ha quedado? ¡Che, cuánto falta? ¡Che, ¿y esto? Hay un montón de cosas, amigo Que podés hacer con los músculos Que no sabía ¡Mirá esta! ¡Mirá esta! ¡Ven lo que estoy haciendo! ¡Este es buenísimo! ¡Ay, me voy a caer! ¡Uy, lo perdí! ¡Uh, este está re cheto! ¡Este está bueno para intimidar! ¡Je, je, este es buenísimo! ¡Alto es el que hacés vos siempre! ¡No, mirá nervioso! ¡Yo aprendí cómo cambiar mi... ...mi cara! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Te guiñé el ojo, mirá! ¡Imposible! ¡Aprendí a guiñar el ojo, mirá! ¿Te sale? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mirá! ¡Te estoy diciendo que no! ¡Imposible! ¡Eso nunca pasó! ¡Eso nunca pasó! ¡Jamás pasó! ¡Jamás pasó, no! ¡Te dije que no! ¡No es no! ¡Entendélo! ¡No es no! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo con lo que hacés! ¡O te tiro la mierda! ¡No es punto! ¡No! ¡Ya está, ya está! ¡Ey! ¿Cómo que no? ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! ¡Ya está, basta! ¡Basta! ¡Basta para mí, basta para todo! Ok, está bien. ¡Comiste, mirá, comiste! ¡Comiste, mirá! ¡Comiste! ¡Mirá, así de grande! ¡Te recabió! ¡Me rompiste el cerebro! ¡Te recabió! ¡Así de grande le dejé el ojete a tu mamá! ¡Así! ¡Como esta manito! ¡Uy, pará que me bajo el pantalón y me preparo para el sexo! ¡Uy! ¡Estás haciendo lo que hace la gorda de tu prima cuando tiene que hacer ahí! ¡Flexiones online! ¡Porque estaba en cuarentena! ¡Ah, pará que estoy en mi clase de Zumba online, querido! ¡Pará! ¡Vamos! ¡Vamos, pelá acá! ¡Con una buena Virrosky! ¡Una buena Virrosky! ¡Vicente Virrosky! ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Vos veías 100% de lucha! Bueno, te presento a Vicente Virrosky ¡Oh, abrí paz! ¡Abrí paz! ¡Oh, mirá, mirá! ¡Oni-chan! ¡Soy un otaku! ¡Soy un otaku! ¡Hago cosplay de Guasol! ¡Mírenme, mírenme! ¡Hola! ¡Oni-chan! ¡Mirá, soy un mimo! ¡Mi morcilla la subrimo! ¡A este algo le pasó! ¡¿Y esto?! ¡Eh, mirá ahí esto?! ¡Es una especie de avión en cuatro! ¡No, mirá cómo te meto algo en el orto! ¡Mirá! ¡A vos de dos! ¡A vos, te digo! ¡A vos! ¡A vos! ¡Eh! ¡A vos! ¡A vos, te digo! ¡A nadie más! ¡A vos! ¡A vos, gato! ¡A vos, a vos, te digo! ¡Ay, me caigo! ¡Ey! ¡Uy, me la conté! Me estoy cogiendo al piso ¡Che, ¿y este? ¡Ojo! ¡Dios! ¡No, no! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Mamá! ¡No, ¿qué estás haciendo? ¿Usted le quiere así? ¡Este! ¿Puede ser este? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es este, es este! ¡Tanto! ¡Vení acá, vení acá! ¡Me rompí! ¡Vení acá, vení acá, vení acá! ¡Sí, sí! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Así le voy a dar su gato cuando lo vea! ¡Bum, bum, bum! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¿Qué se piensa? ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Mala mía, mala mía, eh! ¡Mala mía, mala mía, mala mía! ¿Qué se piensa que me viene antiroleada? ¡Mirá! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Pum, bum, 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 bum! ¡Oh! ¡Esta caja invisible sí que es pesada, wey! ¡No, mirá, no! ¿Este es el que más pega para ustedes? ¿Qué hizo, qué hizo? ¡Lo lo vi, lo lo vi,lo lo vi, lo lo vi! Me cayó un hilo, lo che. Yo que creí que era malvado. Díselo a la cámara, rey Díselo a la cámara Ok, 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 ok Ahora, 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 ahora No puedo parar de temblar, ayúdame Ok, ok, ok Señor, sí, señor Señor, sí, señor Uh, mirá, 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 lo hago con una mano y con la otra, mirá Mirá cómo me temblequean las patas Ah, estoy duro Me quedé duro Ah, ah Mmm, me parece que no Ah, soy un super hero arrodillado Uh, pará, pará, pará Pará que, veo si me puedo quitar la envidia, rey Anal 1, ¿y esto? No Pará, pará, pará Pará que noto mucha envidia, rey Ay, alejense que me van a ensuciar, pobres Me van a ensuciar, pobres, van a ensuciarme, pobres Eh, mirá esto, mirá, 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 mirá Te sorprenderás, eh, mirá No, amigo, qué raro, eh Esta es tu banda, che Nos fuimos, nos fuimos, muchachos, ya está Nos fuimos Quedate, Sachi, quédate, quédate Y el no acá, el no acá Nos fuimos, nos fuimos Che, ¿cando? ¿Vamos a hacer el poporobo? Y si, ya está, el otro la hizo arreglar, no vino más Che, ¿pero estará bien? La verdad, ni idea No contesta Estará cogiendo Calculo Che, lo llevó Pará, 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 a este lo tenés que dejar en el aeropuerto ¿A este? ¿A este auto? Igual hay que hacer una paradita por una tienda si saco los 60k Pongan ese coso ¿Pero por qué no agarras el camino que te marca? Ah, no sé Ya, como que agarras los 60k Che, pero escuchame, si, si, los tengo en el banco Ah, bueno Porque hubo una secuera media rara Mirá que ladrón Ah, voy a apagar toda la munta, boludo Ya fue, despinchó la misión ¿Sabes cómo te sequeó? ¿Cómo? ¿Qué sequeó? ¿Qué sequeó? Ahí siento, muchacho ¿Verdad a tu otro PJ? No No Acá lo puedes encarar derecho, eh No, no Bajá por la bajada Uy, no, no, no No, no, este es un peligro ¿Qué peligro, gato? Yo me gradué con olores de la escuela de manejo En Inglaterra Dale Chegra, estamos haciendo un renal Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Ah! ¡Vos sos lista! ¡Uy! ¡No me hiciste! ¡Uy! ¡Ves vies! ¡Viste, vies! Noooo! Noooo! ¡Uy nadie ve nada! ¡Que no se nos rompe! Se nos rompe el auto y ya fue Si, cagamos si que manejaba bien pero tuvo Oye, vos seguís siendo mecánico ¿Ch- y esto? ¿Que onda ustedes reyes? ¿Todo bien? Ah, así me gusta La apunté con un arma Che, ¿y si le robamos una bici y nos vamos a un bici? Claro, no, vamos a estar más rápido No llegamos más Che, escúcheme, fuera de joda ¿Qué onda de los otros dos, boludo? Y algo le debe haber pasado, pero bueno, ya fue Tengan cuidado, ojo con pestañear En realidad que si pestañean no vuelven, dice el clima ¿Por dónde, amigo? Dale, muchacho que... Dale, inútil, para atrás, boludo Dale, hermano Amigo, pero supuestamente el GPS es por acá Es por acá, a la derecha Baja, 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 baja Ahora, izquierda, izquierda, izquierda Izquierda no, pero para la derecha ¡Mirá el GPS, hijo de mil puta! Ese caminito, ese caminito Ahí, dale, pa' abajo, dale, todo pa' abajo Derecho, derecho, dale, dale Dale, acelerá Tienes que agarrar la rota enfrente, ahí, boludo Están los ciclistas Es una mierda este auto No se sabe manejar solo Ahí está Izquierda, 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 izquierda Listo, derecho, dale Seguir el camino ¡Ja! Pan comido Che, pero miren que somos cuatro para hacer el blindado del coso ¿Dos animan? No, boludo, vamos a esperar a los pibes No, está loco Vamos a esperar a los otros ¿Y dónde están? No se, tenemos dos opciones O se murieron O se desmayaron No, 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 no No, se rompió No Métale con el kit Oh, 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 se quedó re duro Soy incomprendido de los atajos muchacho Jamás entenderán como un hombre Como llegué a ser quien soy Con ese tipo de atajos Dame, me lo voy a Pelotudo Digo, un buen jefe No maneja más Ey, ey, pero si maneje perfecto ¿Hay alguien herido? Mirá como está el auto, boludo Y si, y además también te quito el chaleco que tenía Eso porque no usa cinto Si, uh, a mi me lastimaste Hijo de puta Ya mentí Si No, pero me tocaste Ahora te voy a ir al hospital, boludo Cuidado Vos tenés que ir hasta el coso, boludo Listo, mirá, mirá Listo No, no, yo no estoy viendo nada No, no, yo no estoy viendo nada Uy, la clavanda de Kai'Sa Uy, la clavanda de Kai'Sa Jajaja 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 Es una boscada Vámonos en estas motos Es verdad, que si Vámonos en estas, si, si No, 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 que viene la poli Pero hasta que vengan las perdemos, que No, pero Esa moto gana 200 Manejo yo Yo lo sigo, brothers No Jajaja Jajaja Hacemos una joyería arriba de esto, boludo Lo que acabamos en 24 No, amigos, sabés que... Uh, listo, regala tres Quedate ahí Kai'Sa, bajate Tienen arma Ohhhh Uh, vamos a buscar la otra Dejemos de boludear, vamos Vamos, dale, dale Nos fuimos Vamos a subir un motero Vamos al Yellowjack Jajaja No, la puta madre Me faltó una pa' mi Vení, subí a esto, boludo Bueno, a donde vamos entonces Al Yellowjack No, 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 al helipuerto ¿Cuál es el helipuerto? Cuando lo dejamos ahí, nosotros nos vamos ya Lu, que motito Eh, soy... Está bueno ser motero Día Acá está el auto todavía, el verde Vámonos, el auto verde Che, yo no sé dónde estoy yendo Estoy por la villa Al helipuerto, está marcado Seguí, seguí camino, seguí camino Ah Che, ¿por qué no lo cambiamos de radio, boludo? Vamos, se convirtió la... En esta radio Y perdí más dos Supuestamente Dale, verdad Restenle cinco a lo que hay No, tonto Ay, ay, Dios mío Ay, Dios mío, qué bruto Cambiense ¿Dónde están? Bueno, radio noventa punto cinco Ok Dale No le arrestaste cinco, pero sí él Dale, vos quédate acá ya Vamos nosotros para el hospital y a prepararnos Bueno, voy a sacar la plata mientras Dale Venimos Subite Yo, amigo, ¿me subo? ¿Estás seguro? Sí, nos vamos todos acá Por la moto la rompe, eh No, pero para qué Noventa punto cinco Noventa punto cinco, Gomi Subite, vamos Vamos acá, vamos acá, Gomi Porque si yo no puedo ser feliz y iré en esa moto, vos tampoco Vamos, dale Y podemos ir Vamos todos acá, dale Dejen de ser boludellos ¿Vos estás lastimado, hospital? No, necesito echarle collés Ah bueno, ahora te saco uno Ahí tenés ay dios mio que rico dios mio estamos todos listos no? lo unico que hay que buscar es a estos dos hay que esperar no se que les paso pero bueno respondieron por lo menos me escuchan chupachichis? que pasa chupaperque? yo estoy posicionado listo a la espera si se acerca a uno le metes un tiro en la cabeza y no nos pueden ganar tranquilo papi yo me quedo escondido igual ah se acerca a uno yo igual me quedo me meto un arbusto con la moto barra suelo, olvidate estiro un arbusto con la moto veo que llegara alguien, salgo, bum corchaz y me escondo de vuelta en el arbusto escurridizo, disparos che no me entiende esta mina y hablo por radio, como es la cuestion si hablo asi rapido comisaria de uno, ya te lo digo no deben haber frenado multa de trans y todo algo de eso, no se y los agarraron con algo si alguna novedad de los otros dos chupachichis? no pe no pe me estoy llamando a la que hablo recien a radio y no me atien esperen que saco el chaleco y vas mas, le voy a, si estos estan en cana o algo de eso perdieron el chaleco ah capaz no y las pistolas ay si que complicado hacer un robito eh que hora es? que hora es? que hora es compa? faltan 10 minutos hora de aventura vamos a pueblos muy lejanos bueno escuchame eh divina hay noticias de aquellos dos los ponen pipi cucu y arrancamos do 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 ui amigo esta concheira y perro y fin el humano estoy secuenciadín secuenciadín Anderson uy 0ms che ¿tiene la platanoma en cuello? ¿cómo? sí, la concha de tu madre la tengo pedazo de pelotudo no amigo tiene como 50 nombres hijo de puta hago parkour salto, salto en un tour estos bochines se hacen los buenos brindos en el glamour así que yo hago parkour salto en un tour lo único que te digo es que si llegaron a caer en cana yo ya no tengo más cargadores pistola así pero cargadores no F salió del grupo ¿quién? ¿qué dijiste arco? ¿qué dijiste arco? nada F dije ¿qué hacemos aquí? estamos esperando a que mierda hacen esto o que respondan algo le abro un poco de nafta esta mierda ay ¡ay, qué embow en total hoy ¿cuántas cosas perdimos? ¿y perdimos? ¿cada uno cuánto perdió hoy? yo no perdí nada no, lo único que perdieron fueron estos dos ¿no? si, ellos van cuando recién les di una pistola también en lo que pasó hace un rato no ¿qué? uh, vamos a los santos bultos los santos pustons no, no por eso amigo, este condado es una locura hay 30 personas y más de 5 polis ¿qué onda, joya a los tiros da 4, che? y vamos ya fue si querés ¿no estás cargando nafta también, boludo? sí no duro, nafta, papa que vaya más rápido che, ¿qué onda, amigos? joya a los tiros ¿qué onda, amigos? ya fue, vamos a una joya a los tiros dale, vamos a perder estos pedras a la mierda y vamos a una joya a los tiros de cheto, ahí de una pum pum listo listo, yendo para la joya estamos invictos en el joya a los tiros listo, escuchame una cosa te veo en Garage B pero no sé cuántos hay, ¿no? sí, pero no hay más arma para otro si es que cayeron en cara escuchame una cosa ¿me escuchan? sí, te escucho, te escucho Bayer, te veo en Garage B te doy las mierdas estas las guardás y vamos todos para la joya de cheto ¿qué le veo? ¿no hay más nadie nadie en el shopping o algo? ¿disponible? claro ¿no hay alguien más? está el Carl y háblale que venga háblale que se venga sí, sí sumó uno hermano si son seis nos hacen el logro si, si, si igual ayer porque me parece que eran cadetores pero si tienen huevos se mandan, ¿eh? hoy a la tienda a mí se me mandaron enseguida, ¿eh? pero el problema es que no vengan con SMG si vengan con SMG son unos cagones pero ¿cómo es el tema de la poli con la SMG? porque a veces tienen, a veces no los robos medianos pueden caer con SMG nunca caen con SMG bueno, Bayer estoy en GarageB si está Power que le gusta usarla, sí y en el B, boludo vos no estás acá bueno estoy llamando acá el negro olor a pata este y no atiende, ¿eh? el negro olor a pata ajajaja ay, qué risa dios bueno, hoy tengo la puntería afilada así que déjenme los 6 poli a mí solo voy a ir a tocar la pared voy a jugar la mancha a ver, ¿cómo andas, amotito? hora de aventura llama a tus amigos bueno, ¿vamos? voy a Lopi, me dejo de carrera y vamos total, no me puse a chaleco todavía dale, vamos nos filmó nos filmó nos filmó nos filmó en el carrera de este ¿en esta creí? no, no, no esta la está volando si total, hay que llegar hasta ahí sáquense la mascarita ahora no hace falta sale romper poli no, güey justo ese no metale, metale ahí herramienta boludo, anda con cualquier auto de nuestro saco uno de cuatro saco uno de cuatro ahí está el único de cuatro que tengo vení, subí la BM vení, vamos en el tiburón subíte, subíte espera, espera espera, espera que estoy arreglándolo y no me puedo quitar aquí ah, ok vale, el tiburón sin che eh, compa ¿me escuchás? yo sí este va a venir ahora tranquilo, vamos por allá no hay nadie más, boludo estaba hace un rato el Carl pero no sé no me habló más gracias, voy yo hora de aventura llámate a tus amigos vamos a tierra te escucho, ¿dónde estás? te escucho bueno amigo me olvidé lo que iba a decir traiga, suba con la suba para qué llevamos a la joya che, ¿la moto? cabió subí ¿alguno tiene la suba? yo, yo con una sola bien, listo para vamos, bueno para que abri la puerta, boludo ok, dale nos fuimos hey, la hacemos bien corta igual, eh más corta posible sí, sí, porque me quiero ir a dormir ok estás durmiendo temprano últimamente qué raro no, me tiran agarrado de las pelotas por eso a la mierda pero bueno son unos días, nada más son unos días qué mal ahí cómo pinchó, boludo lo del blindado puta madre salió todo mal hoy ¿qué onda? hay poli acá, vos estoy loco escucho a poli? ¿por qué onda? ¿por qué onda? agarrad el auto nos escondimos che, pará, que hay poli por acá caían corriendo a la joya de cheto olvidate, pa te voy a poner el juguete no, what ¿qué? ¿está abierto? uh, che, estoy listo, pa' adentro arranque, arranque me va por el chareco cúrame a robar mi amor vamos a robar hey, somos cuatro igual, estamos jugadísimos nos la bancamos entre los cuatro contra los seis poli 10-4 ¿otras dos horas? no, amigo no, ahora ni en pedo dos horas me acabo que voy a mandar un mensaje a ver si al menos hay otra persona ¿arrancaste? no, no estoy viendo si llega alguien más no, no vean que hay gente que estoy hablando por cosas estoy viendo si se puede hacer algo bueno muchachos, ¿qué onda? ¿entro? ¿a robar? ¿o hago un poquito más de tiempo? ya vamos, vamos, ya fue a robar ¿me vas a trazar la camioneta al lado? sí ¿qué? amigo, te pasé 60k ay, tío panca, panca no tiene en la mano el pelotudo uy, ya empecé, amigo no hay banco por acá ¿dónde vas, boludo? no me lo pueden sacar es plata, boludo no te lo van a sacar no te lo van a sacar te guardo, lo guardo me estoy haciendo tiempo, ¿viste? porque ya lo hago tan rápido esto no, si ya está robando ya está, ya está ya está somos lo que somos estamos lo que estamos estamos lo que somos somos lo que estamos mi hermano te gano te voy a partir todo elano, mi hermano esto es correcto porque eso vengo concreto del gueto que hijo de puta hermano, amigo como tocó la pared le hicieron pico ¿ya está robando? qué bueno que soy en esto, pa ¿listo? José María Listortis, muchacho uh, te dispare sin querer pero bueno, ya está tienen todo el chaleco, todo, ¿no? obvio, padre ¿tenían bótica por ahí? para posilas dudas o no yo sí, pero para mí bueno bueno, me cadió bueno, tranqui que pego más que el boro así que che, mirá que la última vez ya ganamos una que nosotros éramos cuatro y ellos eran seis con SMG y los bajamos a todos igual, ¿eh? así que me tengo fe espero que venga el power y que entre corriendo lo único que pide, ¿verdad? igual vamos a decirle, muchacho sí entre, no sean cagones tranqui, igual no vamos a hacer nada 20 segundos, 20 segundos y nos vamos para atrás y no pasalo ayer eso vamos a negociar bien no como un tonto la jugaron hacia los polis porque estaban re trijas igual la hiciste para el orto vos, hijo de puta si no fuera por vos lo vivimos encima ¿salió bien o no la concha de tu madre? sí, sí, pero perdimos trola en nuestra vida en esa trola voy a estar tranquilamente haciéndome una paz pasó derecho el patro sí, si está re cagado papá, sabe que está muy invicto no la bufé pelotudo qué reperactivo, brother sorry che, anda escondete ahora boludo antes que te vean ellos la poli ¿quién, quién, quién? vos, vos, vos ponétalo cubierto ¿yo? sí, sí, sí ¿adónde? donde vos te parezca ¿en la puerta? ¿en la puerta o acá? cubierto, que no te vean donde vos quieras bueno, me pongo acá ¿quién es que hace curuma ahí afuera? nosotros no ah, porque encima está cerrado joya los tiros pa pongan en el título tercera joye consecutiva a los tiros pa pongan, pongan pongan eso pongan eso los moda ahí si hay algún activo por favor Kortovich tercera joye consecutiva a los tiros Pabson veo una patrulla en la esquina pero todavía no se acerca ya terminé de robar muchacho pónganse todo en posición anda que no los vean che, vos saltá y volvé a esconderte porque te veo adelante ah, está listo, listo, listo te veo atrás te veo atrás este es mi lugar pa mi bebé mi acuérdense del holster 1 el título es tercera joye consecutiva a los tiros pa o no sé algo así como ¿qué están haciendo tus hijos de puta? guarda 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 ¿tienes la concha de tu hermana? ¿qué? todo boludo pensé que me habían disparado afuera cagón pelotudo ahí viene ahí viene 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 viste ¿quién tira tu puta? eh, decile que sos vos solo dale pa dale pa que te juro que lo pongo a matar ¿qué hace el poli amigo? ah, el poli debe estar mirando la zona por si hay alguno flanqueando hola ¿cómo andas? ¿todo bien? vamos amigo vino el cabeza de metal ese es el arre banca ese es el taizan ¿cómo te gusta el SMG? vino el cabeza de metal amigo ese es el avance si, si, si este va a entrar corriendo este va a entrar de cabeza y nos va a cagar a ti hola si, acá estoy ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿oficial? como el sienta poli McLean no chupa conchas que hablaban si, si usted se olvida ¿quién quiere creer? si si me muevo si me muevo agachado no me ve llevo a prisa si llevo a prisa oficial la prisa grite así lo escucho grite así lo escucho grite no el que quiera escuchar que se acerque muy buena estrategia muy buena estrategia la respeto no la comparto pero la respeto acérquense acérquense todos muchacho no, mentira escúcheme ¿cuánto más o menos necesitan de tiempito para que vengan sus refuerzos? no, no, no digo pero me dijo tu compañero que necesita que espere llama a la presidenta si quiere caballero mírela allá hola señorita la sabrosa ¿no? ah, te la bajás te la estás metiendo vos ah, ya se la dio toda en la poli toda en la poli se la agarchó ya uy, los delincuentes ¿por qué no? che, mancuello se la agarchó ¿quién es ese pendejo? ah, el idiota ese el idiota ese ese güey no debuta ese güey no debuta ni queriendo debutar mancuello no debuta mira está bien pendejo señorita ¿es verdad que ya se la chupó toda la S.L.S.P.D.? no ¿qué dice? por favor respete él él dijo eso no a ver ¿a quién le va a querer a un policía o a un criminal? yo creo que a un criminal puede revisar las cámaras que tiene acá la joyería dijo que ya se va a jugar toda la comisaría usted dudo que haya cámaras de micrófono pero la podemos checar para que corroboramos quién lo está diciendo y ahí la patrullita la patrulla vamos a hacer algo simple y algo para jugar con los dos dedos de frente y con lógica ¿usted en quién confía? oficial ¿en su compañero de toda la vida que les cubre las espaldas si la defiende gente como nosotros o en nosotros que somos unos asesinos hijos de mil putas mentirosos matapolis asesinos y pasa que yo tengo un poder oficial veo el futuro veo el futuro digo asesino porque sé cómo va a terminar esto ¿sabe cómo va a terminar esto? así que lo voy diciendo desde ahora ya que soy asesino nunca por las dudas le doy la oportunidad que se entregue con manos arriba y no se va a perpetuo mire le voy a decir algo oficial si en Tapol y McLean se van a perpetuo todo ¿por qué? cuénteme pues porque ¿para qué tener un asesino fuera si me están diciendo que son asesinos? no, no somos asesinos de peluche no, no, no mire, mire, mire yo le voy a decir algo oficial yo la única vez que maté a alguien fue en el futuro no le dije que yo veo el futuro ¿usted ve el futuro? exacto yo digame mi futuro bueno usted está condenado a a ver ah, oh mi cabeza oh, cuánto oh no mucho poder listo no, no lo que llegué a ver fue que usted tiene 5 minutos de vida oficial ¿por qué 5 minutos de vida? no sé mi mente mi mente dice eso porque se va a morir de hambre uy eso podría ser bueno ahí está 1, 2, 3 ¿cuántos más necesitan? me decí ¿cuántos? a ver ¿cuántos son ustedes? díganme 4 4 seguro segurísimo y si agarro y si agarro a más de 4 perfecto no mete perfecto perfecto seguro segurísimo eso me gusta bueno ahorita yo les aviso cuando ya pueda empezar esto ¿ok? dale falta uno para ustedes nada más no, no faltan 3 como 3 mira que maricón para, para, para marica ¿qué pasó? ¿cómo era ese? mire chiquel yo al menos yo no estoy escogiendo tras de una vitrina ¿cómo te lo dejo? si este salió si el compañero si el compañero salió tras de una vitrina a ver caballero si su compañero salió tras de una vitrina hay coordinación perfecta oficial usted piensa que no estamos coordinadísimos somos coordinachores ¿qué les digo? vamos oficial no sea no sea gay no yo no soy gay por eso entonces entra los tiros usted se baja el que está ahí ¿no? ¿cómo? no usted se baja el que está ahí en la vitrina y este no lo conozco y no lo vi nunca en mi vida pero tiene pinta que es fácil de sentar ¿puede ser? ¿puede ser pa? podría ser eso podría ser oficial bueno ¿cuánto más le faltan? eh lleva prisa no bueno espere le dijimos que somos cuatro que aquí que aquí vamos a esperar hasta lo que sea necesario jefe nosotros no llevamos prisa y le digo que tiene siete minutos usted dice que en siete minutos muero en siete minutos debería hacer velocidades lo vamos viendo eh lo vamos viendo bueno caballeros ingresen más adentro ahorita yo les echo un fonazo bueno señora chingana su madre vámonos aquí por favor ¿puedo matarla? ojo que podemos ser más no digas no digas eso tonto si pero después se lo decimos después no ahora porque ya van a estar buscando antes de que llegue ya la poliza completa ¿o no? ¿qué onda? buscanme y te digo que me encontrarás estoy diciendo abutacate del cine en donde siempre hay lugar yo sé que vas a hacerlo vas a hacerlo ¿cuánto le faltan? ¿cuánto le faltan? ché amigo ¿ustedes dicen que es una buena posición estar adentro de donde se hace el robo? y salir yo te dije que si no te ven no es mala porque ahí adentro tenés la ventaja te subís arriba de la mesa yo lo hice ayer y te quedás ahí adentro no, no, no la onda es que una vez que ellos rugean nos van a estar esperando ahí entonces uno sale de la puerta y los recaga a tiro entonces no se van a esperar porque ellos van a estar disparando a los que estamos acá atrás de la vitrina te digo que como está este estos van a ya te ven ese era Melendez ¿no? o nada por eso estos dos van a entrar tiene semejencia no, no me mueves la silla vos decís que es bueno que estemos dos acá o comio o decís que me vaya para otro lado por la duda no es mejor que te vayas para otro lado ok ¿me escuchan? ¿cuántos están esperando? ¿cuántos le faltan? ¿che? ¿me escuchan? ¿hola? si, si, le escuchamos pará ¿cuántos polis le faltan? y eran tres amigos eran tres dijeron que querían hacer seis que cagones y yo sé que vas a hacerlo vas a hacerlo ¿otras dos horas? ¿pa? no, no, no ahora estamos esperando la poli nomás viene la poli y arranca el tiroteo encima de estos poli no son los que estaban ayer estos poli y rugean y rugean con SMG así que puede ser que no hagan mierda o puede ser que no hagan mierda pero entre esas dos opciones me quedo con las dos nos hacen mierda pero bueno prefiero que nos hagan mierda a que no nos hagan mierda o sea vos podés empezar si no nos hacen mierda nos hacen mierda y si sí nos hacen mierda tampoco nos hacen mierda solo nos pueden hacer mierda y nadie quiere que nos hagan mierda búscame vamos confíen en ustedes no quiero nada de miedo cero pa es más por mí salimos rugidos nosotros arre miedo es mi segundo nombre que puto eres armied yo dos horas de joyería la conchera lora dale hermano me quiero ir se rompe el récord pa dos horas de joyería como ayer pa che están caleando ya eh igual no pueden empezar así sin haber contado los segundos y nada eh power dog dog power rangers pim 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 power power me escucha oficial mirá como nos pusieron la dos ¿qué pasó mi loco? ¡oh! ¡no! siento no lo conozco a usted oficial pero siento como si ¿qué hace? como si quiere mamar un huevo bien la maceta esa está poseída si la ponen estos putos porque no podemos abrir la puerta no no pero estaba para que se abra ¿cuándo arrancan a contar? ¿me escucha oficial? no no esa maceta dejó esa maceta dejó la puerta abierta totalmente ¿qué power? cuando usted diga perfecto caballeros iniciamos cuenta regresiva ¿está listo? listo muchacho listo modemote pa modemote modemote se viene F bueno 10 9 a ver caballeros empezamos cuenta regresiva dale arranque 20 19 18 18 16 15 15 13 13 11 10 9 8 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 23 24 24 21 22 24 24 26 27 27 28 28 29 29 29 29 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 31 30 32 32 33 33 33 33 34 33 34 Y que lo que es mamá huevo, está buscando un coñecio mamá huevo. Mujeres en el club, decididas a bajar el estrés y la tensión. Mujeres en el club, decididas a bajar el estrés y la tensión. No me digas que van a hacer la de ayer porque me pegó un tío. No creo, no creo. ¿Cuántos son ellos? ¿6 o 5? Es más que obvio que la van a hacer, amigo. Y estaba el COASO, el dominicano, amigo. Seguro la va a hacer. Otra vez. Pero están Merendez y Power, no creas, amigo. Estoy loco, amigo. 26.000 personas hay. Somos nosotros los polis. Amigo, si hacen la de ayer me tomo un esquí, yo te aviso. No, no, si hacen la de ayer salen. No, no, no pasa nada. No, no creo que van a ayer, amigo. No creo que sean tan maricas. Vamos, Power, ¿qué está esperando? Vamos, Power, ¿qué están esperando? Dale, ayer salí, dada, dada, dada. No digas eso. RALOR, tu pelotudo. Para eso, para eso, todo bien, todo bien. Entran, 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 entran. Sí, sí, van a entrar, van a entrar. Dale, que entren, que no sean cagones, la puta madre, amigo. Dale, amigo. O sea, son mayoría y después están ahí. No, no, no. Son... Dios. Prepárense, ¿eh? 20 minutos y salgo a tocar la pared, ¿eh? Yo aviso. Ojo, que encima tienen los autos bloqueando. Estaba en un cuadrilátero cuando salimos, ¿eh? No, bueno. Ah, listo, amigo. La van a hacer, entonces. Amigos, son 6 con SMG y otra vez sopa. Serio. Que necesidad. Yo creo que... En ese caso de que tarden, podemos llamar a los compas. ¿O no? No. Yo que sí, ellos no están afuera. No sé, amigo, si entran. No van a entrar, boludo. Si tienen los autos así, como dijo este, no van a entrar. Igual quizás es porque estamos muy traumados desde ayer, pero literalmente no pasaron ni 5 minutos, amigo. Ya me la veo venir, yo me la veo venir. Claro. Es que, amigo, yo veo el curum. Hay una patrulla a la izquierda. Y ya te digo que están... Hicieron un... No sé, la derecha. No sé si vos tenés visión ahí. No, no. No veo nada. Me acerco un toque. Guarda, 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 guarda. Sí, mira. La izquierda está totalmente bloqueada. Escucha, compañero, buce. No. No. La izquierda está totalmente bloqueada. Chocolatía uno, eh. Creo que le saqué el chaleco. No, ahí tiene uno de repuesto Y de paso es pesado Lo volví a chocolatear Lo volví a chocolatear Es un pelado negro ¡Vamos! ¡Entre, Power! ¡Entre! ¡No sea cagón! ¡Uh! ¡Lo mató! ¡Uh! ¡Se la repusieron! ¡Ojo, ojo! ¡Amigo! ¡Lo chocolateé otra vez! ¡Tres tiros en la cabeza! ¿Vos qué perdiste? ¡Nada! Me rozó una balita apenita ¡Vamos, Power! ¡Vamos, Power! ¿Qué está esperando? ¡Entre, entre! Ahí sí me dio un tiro un poco más fuerte Pero bueno, bien Porque eso le da confianza a ellos para entrar A la izquierda no veo a nadie Así que ojo No disparen al pedo, eh, no gastemos balas al pedo Tengo 150, boludo Amigo, ¿qué tirasos le di, amigo? Amigo Mira que si te sientan a uno, cagamos Que si te sientan a uno, cagamos Eh, están todos, amigo ¿Hay tres a la izquierda? ¿Izquierda o derecha? Digo, derecha Derecha, derecha, derecha Hay tres a la derecha Creo que quisiste decirte a la derecha Por eso, por eso Derecha, derecha quise decir Pasa que soy... No sé mucho matemática, viste Ya Te escucho mal No, no se acerquen Porque Es verdad Perdemos uno y somos pollo O sea, tendríamos que esperar que entren ellos Porque no pueden ser tacagones A la izquierda no veo a nadie Es que Yo creo que están todos a la... Bueno, no creo que sean tan boludo de estar todos ¿Todos a la defensiva? Apuesto lo que quieras Y ayer cuando salimos había... Había uno en la tiendita En el toldito de la izquierda Qué cagones que son, amigo Es increíble, ¿eh? Bueno, diez minutos más y arrancamos No me voy a comer dos horas como ayer Sí, amigo Sí, sí Escuchan, escuchan, escúchame, escúchame Vamos a empezar una cosa Si vimos que había tres a la derecha No sabemos cuánto hay a la izquierda Pero tenemos los autos La que podemos hacer es rugear a los autos Y pasar para el otro lado ¿Me explico? Claro, todos Igual fijate que hay un espacio donde se podés hasta... No, igual sería... Lo más recomendable sería saltar Saltar los autos Saltar el auto rápido Y quedarnos al otro lado Y bajar al... Si ustedes ven un espacio Salten igual Porque ese espacio a veces se buguea Y ni saltándolo podés pasar Ojo, ojo, puyen ¿Para dónde lo...? Puye a por la derecha Es el cabeza de metal Dale, entrá, cagón Vamos, vamos, vamos Entrá, cagón, entrá No tienen chance alguna Entrame el choto Entonces entrá Entrá y listo Preguntale a tu compa si la paró de pecho Dale, puto Ojo con eso Porque van a entrar cuando estamos cargando el arma Dale, oficial No sean cagones, muchachos Los que están dentro son ustedes Pero somos cuatro, cagón Son como seis Ya sé, pero no sean maricones Dale, loco Tienes ventaja Todo es ganado, bro Tranqui Yo pensé que... Usted era... ¿Cómo es? Bueno, me olvidé Los odio Que tenía huevo Eso, eso mismo Pensé que tenía huevo, muchacho Que vos y el cabeza de metal tenían huevo No, aquí hubo una cagón No le digas cabeza de metal No le digas cabeza de metal Es la posta Diez minutos más y salimos No voy a clavarme dos horas de vuelta Por una joyería de mierda No sé qué opinan ustedes Sí, sí Ah, los oficiales no sean cagones, muchachos Uno de nosotros ni chaleco tiene Ni chaleco Bueno Hasta luego ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era, eh? Ojo a los mensajes, eh ¿Quién era? Tivo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que venga, amigo Decirle Amigo, quisiera pushear Pero si me bajan Van a rusharlos ustedes Vamos, oficial Es que yo creo que pueden entrar ¿Cuánto vamos, eh? ¿Cuánto vamos ya? ¿Cuánto vamos, muchachos? 20 minutos 25 Nada, 25 ni a palo 20 minutos Susurra que no te escuché por la radio ¿Cuánto vamos, muchachos, esperando ya? 33 Mira Listo Mira Yo todos los que vi Los vi por la derecha, amigo No sé qué querés que te digas Sí, pero a la izquierda Alguien da igual Pasa que tenemos el bloqueo De los autos a la izquierda Que nos puede llegar a ayudar un poco ¿Me entendés? Por eso lo digo Están ahí nomás Para saltar Acuérdense que estos puntos También se suben arriba del todo Hacen un montón Hacen un montón de cochinada Por una joyería Sí, a la izquierda hay uno Si rullamos a ese Hacemos concha ¿Me entendés? Sí, nos cogen Tres de la derecha Y bueno, muchachos O sea Literalmente están muy bien posicionados De eso, boludo Ay, 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 ay No van a entrar, ¿no? No diga ese tipo de comentario, amigo Porque ahí le estás Confirmando que vamos a salir Exacto Ahí le estás diciendo Sí, boludo Como que te das medio por vencido Y vas a salir tú Es que tiene que ver una cosa con la otra No le voy a salir O sea, yo lo interpretaría así De cualquier punto de vista Yo lo interpreté así No van a salir de sorpresa Estoy comando el par Amigo, preferible que salgamos juntos Antes de que te caigan Te tiren a vos De una, boludo Es que yo estoy súper a cubierta, amigo Bueno, yo diría que arranqué Vamos a agarrar Ojo Nadie salga sin antes Que nos peguen de la derecha Por eso lo que te digo Saltar los autos rápido Y salir para la izquierda Y matar a la izquierda primero ¿Hacemos esa? Vamos Ah, bueno Pónganse todos en posición Lo que pasa es que hay que saltar los autos Hay que saltar los autos Yo igual diría esto Miren Somos tres Tres a la izquierda Y el último que sale Sale después Para no... ¿Cómo se dice? Para... Después disparando a los de la derecha Que salga... Que salga Boros Disparando a la derecha Que es el que mejor pega Sí, al revés Yo diría que sea el último que salga ¿Por eso? Por eso, disparando a la derecha Claro Claro, nosotros corremos para la izquierda Vamos, dale Ok A la cuenta de tres Salimos Todos pónganse en posición Saltamos el auto Corrieron un auto Corrieron un auto ¿Vamos? Para la izquierda ha pegado Ahí abrieron la puerta Ni disparemos Vamos a salir por esa puerta que abrieron ¿Ok? ¿La cuenta de tres? Dale Uno A la izquierda, eh A la izquierda Uno, dos, tres Uno sentado, uno sentado Guarda atrás, guarda atrás Guarda atrás, guarda atrás Tengo uno con SMFG Se fue por la calle Vení, vení, vení Acercate Tocadísimo el de acá atrás Es el cabeza de metal Voluccea, ¿eh? Voluccea, voluccea 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 Volucceo ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! No baja ninguno ¿Uno sentado? Che, los toquetea a todos igual, eh Los toquetea a todos ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! Los toquetea a todos, boludo ¡Otro G, otro G! Un par de chalecos saqué fija ¡Sentao, sentao! Nos queda uno del otro lado Nos queda uno del otro lado Nos queda uno del otro Vení conmigo, vení conmigo ¡Uf! Uno atrás, uno atrás ¡Uf! Lo agarran de atrás Lo agarran de atrás ¡Uno, dos! ¡Uf! ¡No, no! ¡Lo guardo! ¡Aca! ¡Toma puta! 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 ¡La revista parió! Yo bajé a tres Yo bajé a tres Yo bajé... Sí, dos o tres No sé Tú bajaste dos Porque yo no bajé a este Y creo que uno de ellos Bajo... Bajo alguno de ellos ¡Listo! ¡Nos fuimos, copa! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Aaah! ¡Toma puta! ¡Para! ¡Tenemos el otro auto! ¡Toma puta! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Fu! 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 ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Aca a la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡No está más el auto! ¡Ah! ¡Estaba acá! Bueno, vamos a otro lugar Vamos a otro lugar Vamos a sacar un auto ¡Uy wew wew malabato! ¡No! ¡Vamos los pibes! ¡Eramos cuatro! ¡Eso eran seis con SMG! ¡Pah! ¡Eran seis! ¡Y éramos cuatro! ¡Pah! ¡Uuuu! ¡Invictos! ¡Invictos! ¡Aca a la derecha! ¡Bara, bara! ¡Decime si ese bote no te dio vida, eh! ¡Amigo! ¡Que si no! ¡Vamos! ¡Vamos! Te fuiste muy solo ¿Vamos a una tiendita primero, decís? Es verdad, es verdad O sea ¿Cómo se? Y a cambiarnos Igual le quité el chaleco a varios, amigo O sea, di varios tiros por la capocha Pero mi mayor problema es, bueno, ese, amigo No sé quién le va a dar a la de María eso Porque no hay Está todo saltado la guardia, nada más ¿Me explico? Sí, sí O nos sacamos la ropa y vamos Es que igual, hablando posta, yo también me fui solo Porque creí que ¿Qué decís que hagamos? Era uno solo Pensé que estaban todos por el problema Vamos a sacarnos la ropa y los llevamos de una Sí, sí Y vamos a... Yo lo vi sacando de la ropa este Vámonos, pibes Más, ahora no hacemos otra, pá Porque somos repicantes, pá 6 vs 4 Eramos amigos, ganamos Amigo, eso es... La verdadera Listo, compas, no, listo Mask, shirt Amigo Sí, sí, sí Lo que le pegué a uno, amigo Un micro Era un pixel Bien, marico, bien Menos mal que tenías el bote Y te vi rengo Amigo, ayer vieron que ayer no hicimos esa joyería Esa joyería de coso Que nos duró dos horas Bueno Después de esa joyería corté stream Y después de que corté stream Fumimos un life invader Y nos hicimos un life invader, amigo O sea Estamos invictos hace rato Bueno, de la arma porción Aquí, doctora, por favor, atiéndamelo Atiéndamelo, atiéndamelo Amigo Me lo llevo Morimos solamente dos, boludo Camarero desencamarónamelo Ah, hasta eso me sale, la puta madre Buscan ver Te juro que me encontrarás Estoy en la boca Lo que pega a Gomi Amigo, Gomi está loco Está rotísimo Gomi No sé qué pasó Y no sé qué pasó Decime que dormí alguno Mínimo Y creo que sí Bueno, nos llevamos este Nos fuimos Nos fuimos Pará, vamos Vamos al garaje Que tengo que guardar un botín ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos, vamos No, no Un ladrón Maldito sucio ladrón Es loco Vergüenza le tendría que dar ¿Qué hace? Sí No, ¿qué te parece que te haces la cara, querido? No, compa Yo soy el huascón Tengo llena de huascas la chaco No, re puto Está perfecto ¿Me dejás ahí, compa, vos, ahí en el caso, en el garage? Sí, tranquilo ¿Querés que te deje, bro, en el garage o algo así? Bueno, muchachos, me tomo el palastro Un gusto el día de hoy Salió todo excelente Felicitaciones para todos Viene ahí, papá Vale, amigos, cuídate ¿Pueden todos hablar tranquilos? Sí, sí Subiste vos, boludo A la cruz se la respeta, mamahuevo No puedo, amigo Salí, bajate vos A la mañana No necesito Se me cuida A la mañana nos derrumpemos de vuelta, ¿eh? Chau, cheese Ahora sí, subiste Subiste, ahora ¿Dónde estás vos, Gomi? Vine a buscar a ti Veníte al B Primero nos cambiamos la tienda Y nosotros Menos mal que tenía un botiquín, boludo Yo también tenía, pero no lo llegué a usar Boludo, yo estaba... No, pero yo se lo di ¿A quién se lo viste? Al Gabo, estaba Rengo ¿Al Gabo? ¿Estaba Rengo y se desrenguisó? Claro Oh, viene ahí Este pantalón Gucci, pa Gucci, Gucci necesita un poco de mi... Bueno, vamos Dejá de cambiarte vos, boludo Por favor, si es al pedo Nos vamos a mudar La facha de lo principal, Rey Nunca lo olvides La facha de lo principal, Rey Jamás lo olvides Verá porque este tiene un problema con la estética ¿Cómo? Nunca olvides que la facha es lo principal, Rey Che, amigo Cuando hagamos algo así pesado Podemos ir así, boludo Cortes militares, pero de fucsia Si, pasa que nos ven... Va a estar que sí, está bueno Vamos a ver si encontramos alguno para intentar mudar ¿No juega a Dios y Sultán? ¿Quién nos sigue? Es nuestro, boludo Bueno, estamos para... ¿Quieren hacer otro? Si, si, obvio Uh, para, ahí está Sáquense la máscara Si, si Tranqui que voy a hablar una cosa Yo me encargo Yo creo que otro más sería ya forzarla, marico Para mí, yo retoy para otro más Sáquense la funda del arma, acuérdense Vanquen, 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 dejame Oficial ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Cállese! Con cariño Tranquilo, oficial ¿Qué es lo que, mamá huevo? Mire, caballero, caballero Qué raro siempre que te cruzas Te cruzas en el hospital El rosadito, el rosadito Sí, sí, sí Qué raro, la verdad Sí, sí Qué raro, oficial Sí, sí, sí A ver, a ver El rosadito que parece Barney ¿Usted le gusta la magia? Espere que estoy viendo si encuentro huevos Ah, no, 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 ya se les cayeron allá atrás Eh, miren Miren, miren, le gusta la magia Mira, miren, miren Abracadabra A ver, a ver Ah, pues nada Ya va Se le fue la magia Se le fue la magia Ahí está, viste Viste, viste, viste Vamos a volver a las 20 Ahora sí, ahora sí Ahora sí Abracadabra Ah, ves Yo parezco negritos, loco ¿Estás viendo? Este día es loco Ya, escóndete, Jimmy Escóndete ¿Qué tenés, amigo? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, amigo? ¿Qué tenés? Yo tengo un negrito escondido ¿Te lo muestro? No, me la conté Que tenía un negrito Ojos claros Mira Osuna No Me la conté Que tiene una silla de ruedas Invisible Claro Mirá, yo hago lo mismo Mirá Ahora me ves Y ahora me ves mejor Mirá A la verga Comiste, Rey Era todo un chistecito Para mostrarte el pene Pavela, pavela Que todavía no ¿Alguien tiene una lupa? Te meo la pelada Pará Dale, pues Pero después Después le pasas La esponjita así Pa' que brille Ahí tenés calvo Trágate todo el meo, Rey ¿Vos sabés? Pero pásame Con respeto ¿Tienes un trapito Pa' que me brille la calvo? Uy, pará Que si me trago la vena del pene Y no puedo dejar de mear ¿Qué te pasa? Te voy a meter un sillazo, ¿viste? Te aviso Te meto un sillazo, mamá huevo Mamá huevo Mamá huevo Están buscando un coñazo Mamá huevo Ah, bueno, mamá huevo Todo Y si no saco a mi negrito mascota Sal de ahí, Jimmy El negrito Ajá, ahora sí ¿Quién quiere pelea, po? Coño, Jimmy La idea no era que te escondieras Verga, te caíste por pendejo Yo no me caigo, bro El piso Tiene el privilegio de arrastrarme hacia él Ah, ¿sabés que a mí también me pasa? Mirá Nadá me salí bien, loco Estás horrible, brother ¿Por qué no te vestís fachero? Hola, buenas ¿Qué onda? ¿Facherito? Ya ve ¿Qué onda, caballecos? No, no puedo A menos que me diga si tiene seguro médico Sí, tengo seguro médico Por eso Si me puede decir su nombre ¿Vende un charro con chivala? No Y a mis municiones, por favor Eso pensé Está la policía cerrática ¿Qué onda, caballecos? ¿Qué onda, caballecos? ¿Qué onda, caballecos? Búscame Te juro que me encontrarás Estoy en la butaca del cine A ver, voy a A ver, voy a ¿Dónde para? Te hay un lugar No, ya no te enseñó el paso previo A ver Ahí voy, ahí voy No, bueno Este es el pelado Hijo de puta Que una vez me crucé ¿Sabes dónde te crucé vos pelado? En la villa Comprando Paco ¿Te acordás? Yo te vendía Paco yo Así mismo Paco Rabán Un perfume El mejor perfume El mejor perfume El mejor perfume de la ciudad Eso Claro que sí Eres tú, vale Exacto El perfume Se me venció El perfume Ojos claros Ozuna A la verga A la verga Como es un perfume Con ojos claros Me intriga Es como un perfume Pero con ojos claros Rey ¿Y qué? Me lo echó en los ojos Y se me aclaran los ojos En el orto Y se me aclaran los ojos Y me lo echó en el orto Perfume Hecho Con leche de mí Palo Un animal extinto A la verga No amigo Estoy meando Yo por ahora me echó en la leche De camello en la cabeza Yo voy a dejar de mear Yo basta Bro El amigo aquí está meando No puede dejar de hacerlo Se me trabó la vena De la península Está perfecto Ya, ya pregunté Y no, hay cola, ¿no? No, no, no Escuchame Está bien Pero me tengo que ir al otro condado Necesito que alguien venga conmigo Así hacemos más rápido las cosas Porque quieren quedarse acá Por eso, eso es lo que te digo Ok Cualquiera, vos Cualquiera que venga O si no voy con Coso Voy con Gomi Dale Fijate si puedo ir con él Dale Traete ¿Qué tal el pene a él? Vení, vení, vení No quiero apretar un pene Yo Decime Tenés el pendrive de armas largas, ¿no? Tengo todo, tengo todo Pene de armas largas, table, todo, ¿no? Todo, todo, todo Chaleco Bueno, faltan chaleco Faltan pistola para que no tienen Pistola, pistola tengo Faltan cargadores, nada más Ok Perfecto Bueno, ahí vengo A la mía No, gente Yo no voy porque Alta paja, boludo No voy a ir No voy sincero Es que da igual Quien vaya Sí, para todo es lo mismo Pero bueno Yo tiene stream Y hasta que salgo Entro Carga Y todo eso No sé si está en stream Creo que no Mirá Por mí, gente Cortaría stream ya Porque ya salió bien Y todo Pero ¿Qué pasa? Como hay tantos polis Y quiero aprovechar Y quiero hacer un blindado Y quiero Tener un clip pegando Amigo Uno nunca sabe Cuando Se desata la bestia Que hasta ahora Jamás se desató Que todos llevamos dentro ¿Verdad? Entonces Siempre me pasa Que pego off stream Y no tengo Ni un clip de eso Quiero Que llegue el momento De que peguen stream Y tener un clip Amigo La otra vez Maté a unos pares Que eran para un Super clip Boludo De lo que había hecho Hace tres días Estamos esperando A la blindada De verdad Bueno Pero Eso O sea Amigo La otra vez Me quisieron parar Por una multa de tránsito Y me escapé Cuando me escapo Me meto en un callejón Y eran dos patrullas Se baja uno de las patrullas Amigo Y había Yo solo así De frente Contra dos polis Uno ahí Y uno ahí Y de tres tiros Maté a los dos Así Maté a los dos Le robé la patrulla Me fui Venía otro de atrás Y de arriba de la patrulla Lo guantapié Y lo maté Boludo Me maté a tres polis Y de re pocas balas Había sido un clipazo Pero claro Para qué pegar en stream No brother ¿Por qué no? ¿Por qué no manqueás en stream? Y pegar cuando no hay nadie No brother Yo sé que vas a hacerlo Vas a hacerlo La mira que usa Gabo es esta ¿Dónde está? Esta la mira que usa Gabo Que está fachera Pero Nunca la usé amigo Y la verdad Si nunca la usaste Es medio incómoda Gorda puta Usted dice que la pruebo No, ¿cómo? Quí, 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 quí Quí, quí, quí De quién, de quién Con un agüero, papá ¿Qué dices, gente? ¿Apaga stream o no? O sea, por mí yo hubiese apagado Y pa' limpiarte el culo, ¿sabes? Porque mire El pañito te sirve pa' limpiarte el culo Y la cara de mierda ¿La tienes, el lector? No, te estoy faltando al respeto, loco Ya se lo hará conmigo, pelado Pero por qué se lo dan, vale Eh, pelado Dígame Cuando quieras te beso la calva Adiós Ya mismo, loco No, no, no Ya mismo, ya mismo Ya me lo ofreciste Ya me lo ofreciste No te vayas ahí Ponga ese pelo Te bajas y me besas la calva Y es que se encuentra el negro Por favor Ahora mismo Esto pa' té Bésame la calva No te vayas ahí, sí No, la verdad Te va que se me escapó el negro mascota, loco Gracias, gracias, gracias Ya, déjame ir a buscar mi negro mascota ¿Qué sale, compa? Sali a robar, pa Como siempre, rey Vale Perfecto Rey de la delincuencia Acá me tengo que guardar la jorge Hacía un trabajito y le salió bien Como siempre, papá Hace cuatro robos medianos A los tiros también Me quiero mudar de esta casa De mierda Si me no puedo ni entrar, amigo ¿Viste qué onda, amigo? Mierda, disculpa, mano ¿Qué mierda, hijo de puta? Asesino, gracias, te doy un tiro Espéreme que estoy con esta verga Espéreme que tengo que conectar ahí Hola Disculpe, señor Mierda, ¿y este quién es? No lo he conocido, nunca este es el Carlonga Soy Carlonga, mola, un gusto Poco huevo, mucha poronga Che, estoy probando una mira nueva Acá en la pistola, boludo Que la presiden más chiquita O sea, la tengo redondita Y peludita Que ya te, que ya te copo, mirá Mirá, mirá, mirá Oh, un dedo Un dedo No, no, pará, mirá, mirá Mirá, tengo algo perfecto para eso Ya, mete el dedo ahí Y es un pacto sexual entre tú y yo Mentira No Mirá bien Ah, un anillo No me la conté que sos como Thanos ahora Dale, boludo Che, felicitaciones, muchachos se casaron No, no, no te lo he casado Y para qué el anillo Es un anillo de compromiso Y no es lo mismo No vamos a casar No me la conté Y ahora, ¿quién paga mi renta? Mirá Bueno, bien ahí, muchachos La verdad lo felicito más que nada Por el hecho que ustedes saben, vieron Porque ustedes, sí Ustedes mismos siempre fueron ustedes Y ustedes me entienden Ustedes son gente que Que bonita palabra Que saben, vio Ustedes siempre andan en esa Ustedes saben Así que nada, ustedes saben lo que siento Y siento que ustedes están preparados Para lo que siempre ustedes se prepararon Toda su vida Y ahora que están preparados Qué sé yo Bueno, lo que pasa es que con el preparamiento Que nos hemos preparado Debido por el preparamiento de nuestras vidas Así como todos sabemos lo que tú sabes Es necesario que sepas Lo que ya te sabes que te pedí alguna vez, ¿no? Claro, yo sé lo que ustedes siempre intentaron hacer, ¿no? Pero también sé que hacer eso Y bueno, ustedes saben cómo es Pero bueno, mientras lo sepan Estamos buscando ser un cuarteto Y nadie sepa lo que ustedes saben Está todo ok Lo único que quiero decir es que Messi no juega lo mismo que juega en la selección Cuando está en el Barça En el Barça juega mucho mejor Y porque en la selección no tiene ni a Xavi ni a Xavi a un lado Pero sí, tú vas a ser el sacerdote de nuestra boda ¿Quién? Vos Messi Vos vas a ser el padre, el cura ¿Vos vas a ser el padre de tu hijo? No me la conté que está acá tu marido enfrente Se lo venía a decir tan fríamente Después de que él te dio un anillo de casamiento Que son las mujeres Yo que creí que tenía código Yo que creí que tenía código No me la conté ¿No es lo que vos querés? ¿Chequifrán? Es todo un error ¿Qué es el Chiquifrán? ¿O era ese? El Chesky El Chesky El Chesky Chesky frán Mirá, ¿y la otra gente dónde está? Están... ¿Están acá? Uh, sí, mirá Aparecieron Los escucho Estamos acá en el Sam Swanson Ah, bien, bueno, dale ¿Por qué el Sam Swanson? Ah, no sé Lo estamos desesperando acá Estamos cuatro No, no No, no Vengan acá al B Tengo todo acá Perfecto, dirigí yo Máquina ¿Qué salió de la jugada? ¿Qué se piensa? ¿Que soy el otro? Eh, estás con el... Preguntale si tiene munición Porque tenía entendido que no tiene ¿Estás con el gomio espuma? Sí, sí, vengan, dale Amigo, me siento muy fachero con este outfit ¿Cómo nunca más antes lo pude haber usado? Yo siento que no me puedo mover con esta verga, compa ¡Ah! ¡Ay, qué hace a la verga! Fue en este sitio Sí, sí, ya los otros me atropellaron feo, eh ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué hacerte, compadre! Suelta en mi segundo nombre, rey Che, ¿a dónde vamos? Al B Siga derecho Dale, papu Dale, papu Ahora sí ¡Uy, uy, uy! ¡Olé! ¡El hoyo! Yo no me encontraré En México, ¿se escucha esa rola, güey? No olvidate, compa Toda la rola La de tu culo y mi bola ¡No! ¡Meterita, compa! ¡Eh! ¡No! Quiero romper algo más Sí, Anfonson, cálmense ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vamos, forma en fila Forma en fila, vamos Si siguen fansonando Los fanson carros De esa fanson manera Va a ser fanson imposible Llegar al fanselicócter No ¿Qué está apulado, pelotulo? Ay, ahora era chino, mexicano ¿Qué es él? No, no, no No, pelotulo, acá en el auto Que me chocaste, le decían No me la conté ¡Cabió! No me la conté Uy, mirá, lo robaron Mirá, lo robaron Le robaron Ah, la concha ¡Le robé un chino! ¡Sí! Agarraré mi lista de cosas Que debí hacer En la semana Tres cocheías a los tiros Tilde Escapar de la policía En varias ocasiones Correcto Robarle un auto a un japonés Correcto ¿Qué tal, lindo el auto? Anda bien la nave, chino De mierda, eh Digo, chino, respetable Disculpa A veces se me escapa, vio No tanto como su vieja ¡Pum! Dale tú No No chino, eh Bueno Japonés, lo mismo Adiós 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 Le vamos Es bueno recargar un arma Un arma medio grave ¡Soy la muerte, puto! Bueno, bueno Bueno No, no se pusieron el chaleco, boludo No sé qué pasó Tranquila, tranquila Voy a reclamarlo porque Lo hace todo y no se pasaron Mira, como que morrita, mami Sí, sí Señorita Bueno, está bien La pasan en otro lugar Señor y señora quién quién no tiene dígame todos los pasaportes yo 2-0-9 1-3-3-2-0-9 y cómo haces para escribir números si no tienes che escúchenme quién va a volar yo vos vas a hablar el firma bueno no no les aseguro que salga bien ni tampoco que lo haga pero si no lo vuelo yo pero por eso te digo a como usted quiera yo sé volar pero me da un poquito de miedo para cagarla si no lo vuelo pero por eso le digo si alguien más lo quiere volar no hay problema carlos carlitos carlanga escala chucha a la puta madre como que me no lo va a saber como que no lo voy a ver si imagínate o sea aprendiste los controles de helicoptero de moneda yo sé manejar el helicóptero peta y si hay otro más que siquiera como eran los pantalla 1 3 3 2 0 9 2 4 7 2 4 9 y 2 4 3 yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo tenemos mucho a ver si se nos va el clima vamos a meterle estamos nosotros con los poli nada más dale bueno quien lo vuela si no lo vuelo no tengo drama pero bueno lémelo como usted quiera la verdad si este pana dice que ha manejado el licoptero todo su vida que lo maneje él bailo bro si lo haces hacelo no tengo drama pero sentiste confiado no 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 me siento para nada confiado yo volé un par de veces acá hace poco y como lo ven bien bien yo me veo mal con el aterrizaje es el tema pero bueno y ya fue lo vuelo de buscar un arma y en el garaje está cerca de la ché bueno me voy a decir que no tenemos chaleco tres personas bolos de sobra no pero tengo una puesta ya ok si anda decirle que te de una o sea no se lo diga no acercate nomás vamos capo el poli igual esto no es hice gente esto es o sea o sea no se fueron los poli igual se fue con el poli dale compa dale para amigo no no No, mira vos, es igual. Bueno, defiéndense. No, amigo, se fueron todos los... Es que, ¿sabés que la entrada está complicada? Si no, ¿hacéslo como coso? Concha de la lora, amigo. Mal ahí, gente. La puta madre. Ahí está, ahora sí puedo hablar. Bueno, muchachos, pinchó todo. Listo, ya está. Me refui. ¿Está el gominola? Uh, están todos refachas. No, no te vayos. ¿Querés una tiendita? Sale, tiendita, los tiro, Gomi. Antes de ir. Sí, sí, vamos a ver. Perfecto, vamos. Perdón, muchachos. Sí, ya está, se fueron todos a dormir. Me dijo órdenes de arriba. Listo, listo. Amigo, encima tenía ya todos los chalecos. ¿Cómo así que por órdenes de arriba? No, 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 joya, joya. No, joda. Digo que, no, se fueron todos los poliármicos. O sea, aseguro que se fueron. Sentado debajo de un árbol. ¿Ahí está ropa esta, amigo? Y, o sea, con la verdad, me gusta, me gusta el color. Pero, tipo, si nos metemos ahí en el desgazador, donde queríamos ir así, créeme que vamos a hacer moneditas de oro envueltas en mierda. ¿Cómo, cómo, cómo? Que nos van a ver todos. Que nos ven mucho, mano. Tienes que tener eso mucho en cuenta, los colores que te ven, marico. Eh, compa, y el condado uno no se ve, nadie se fijó, qué broma. Eh, no, me dijeron que están todo durmiendo. O sea, averigüé eso y no, están todo durmiendo. Vale. Tienes que ir a los tiros, pa. Tienes que ir a los tiros y fue. Nos fuimos en Olagomi, así yo me voy a dormir ya. Sí, sí, voy, voy. Vamos. Dejame que compre teléfono, radio y demás y... Bueno, muchachos, yo voy a... No, que te den acá, porque no te vayas. No, se me fue mi arma, o alguien leí mi arma a yo. Venite para acá, no vayas a estar, YouTube, eh. Aquí leí mi arma con 120 balas. Dame cargador, amigo. Capaz a mí, yo tengo un arma con 120 balas. Así que sale mañana, que sale mañana. Mañana el blindado puto es, hijo de puta, que no se deja hacer. Y después... Ah, puta madre, yo me quedé despierto, la verga. Lo que usted quiera. Vamos a la tientita, ya te mandó y... Y yo quiero que estudiemos ya otras cosas, mano. Que es la mejor para el tiro. O sea, no, nada. Primero que todo necesitamos eso, robamos varios helicópteros de eso, para poder conseguir puras bebesotas grandes. Para poder hacer otras cosas. Ay, no es por eso, por un diotecito, un human... Banco central. Que al estén de los de esto, puesto varios ya de eso. Es que, es que, tenemos que coso, amigo. Tenemos que hacer 100 hilos blindados para tener las armas, y después hacemos un human banco, todo eso. Escuchame, hay que pedir urgente, o ir a comprar a la Munation balas. No tenemos más balas. Sale dos lucas, 500 cada cargador. Ok, pero bueno, porque pijame un cargador más. Ah, no, creo que... Eh, dame, dame esa pistola, niño. Te vas a hacer que yo cargo. No, tranqui, tengo 70 balas. Dale, ¿dónde está Nola Gomi? Apurate, boludo. Voy, voy. Mientras eran 6, vendí... Te mando Ubi a lo que llegue, porque esa tienda es... Pero no, te vayas a una de panes, hijo de puta. ¿Cómo? No, 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 es aquí en la ciudad. Ah, ok. ¿Qué me dijiste, Carlonga? Bueno, judineo, nos vemos. Nos vemos, amigo. Dale, nos vemos, descansa. ¿Qué me dijiste, Carlonga? ¿Qué? Vendí como 400 brownies, que no se asuste. ¡Hala mierda! Sí, saqué. Sí, sí, eran 6. Si querés, Carlonga, termino en esta tiendita y me hago una más con vos. Eh, no, no, no. Me voy a dormir tranquilo. Voy yo, voy yo. Ok. Ok. Dale, pa. Pásame, Ubi, eh. Voy llegando, voy llegando. Que estaba en el YouTube. Muy facha este, Ophi. No, gente, me hago la tinta, lo tiro y corto. A ver si al menos mato a uno. Puta que lo parió. Eh, tiendita hardcore, arrullar. Eh, te mandé, Ubi. Uh, se me quedó la moto, amigo. What the fuck? Vení a buscarme, amigo. Ahí te pasó, Ubi. Veníte a buscar. Yo voy corriendo, voy corriendo para aquel lado. El chaval estaba re marija, se iba corriendo. ¿Hers pega o no? ¿Hers pega o no? Hay tres polines con dado uno, amigo, posta. ¿Tienes nafta? ¿Tienes nafta? Me la contés. Bueno, ya fue igual, Minich. Vamos a dejarlo para mañana. O sea, tomamos una revuelta, amigo. Hace como 20 horas. No queremos hacer... No. Estoy por el cine, más o menos, amigo. Corriendo para allá arriba. Lo hacemos mañana, Minich. Gente, mañana atento que nos hacemos blindados. Estoy de aquí, por aquí ya. Estoy donde la moto. Me cayó el helicóptero. Así, hacia donde abajo. ¿Esta donde está la moto? Ah, sí, donde abajo. Sí. Ah, yo estaba yendo para el otro lado, blu. Veníte de donde cayó el helicóptero, acá por el cine. Listo, ahí te vi. Che, ¿este auto lo usás mucho? Porque Octubre quiere comprarlo, boludo. Y te lo puede dar muy buena plata. 350.000 ponele. Y bueno, preces, ¿no? O 400.000, incluso, te puede dar. O preces, si lo preces. Lo vendo y agarro toda la plata para vos. Pero ni cargués nafta. Vamos a agarrar vidrio nomás. Pero ni le cargues. Y total, es para ir hasta allá nomás. Lo vamos a esconder al auto. Sweet. Vamos a hacerla bien rápido. A la mierda. Esa es la tienda que marcaste, ¿no, no? No, esa. Ok. Me siento por allá. Dale, pa. Tienes que lo tiro. Dale, pa. Tienes que lo tiro. Fíjate que para mí que no me necesito. Solamente te voy a pecar a mi amigo. Ay, si te puedo matar, si te puedo matar, si te puedo contactar. Te lo que quiero, mano. Fíjate que para mí que no me tengo nada. ¿Cómo la quieres hacer, amigo? ¿Una afuera? No, no. No, lo doy adentro. O como quieras, no sé. Y lo doy adentro más tryhard, ¿o no? Como quieras, como quieras. Si quieres, está tú fuera. Dale pa' fuera. Y me quedo ahí dentro. No, no. Vamos. No, no. En serio. Si tú prefieres jugar afuera o dentro, yo la juego afuera. No, no. ¿Cómo está la poli cerca? Nada, viven bastantes patrullas. Déjame dejar el autito por ahí escondido. Si quieres, bájate. Métete. Ok. Compraste el bidón, ¿no? Sí. Empieza a robar. Dale. Yo sé qué vas a hacer. ¡No! Ya hay un robo en curso, amigo. No me la conté. Que está momeado hoy por los pájaros. Abel. Abel. Abel, cabrón. Pásame, sí. ¿Sí? No, no, no. Fíjate vos. Pero no. Se habrá Notorious GOG. Che, ¿estás seguro que esta tiendita? Sí, sí. ¿Sí? Porque esta no tiene nada. Tiene una puertita nomás. Pero si la quieres jugar afuera, juega afuera. ¿Qué dicen gente afuera o adentro? Mandalo vecino, ¿eh? Yo me quedo acá en el techo. Me quedo en el techo, ¿eh? Mandalo vecino. ¿Los manda yo? Sí, sí. Mandalo vos. Tengo que cuidar la escalera. Adentro no, amigo. No tengo nada de movilidad. Me van a hacer mierda. Mandate vecino. Sí, pi. Amigo, estamos tú y yo y los polis. Literal. No. Amigo, hay cuatro personas en el server. Amigo, hay cuatro personas en el server. Mirá. Cuatro de ochenta. Nosotros doy los dos polis, amigo. Re vicio a los hijos de puta. Voy a probar la mira del gomis. ¿Qué onda, putito? ¿Qué onda, putito? ¿Cómo anda? So drunk. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro. ¿Cómo le ha ido la tarde? La verdad, estoy cansado. Ay, yo la tarde bien. Ahora estoy hecho mierda. Yo también estoy medio hecho mierdita, así que... Mucho tráfico en la ciudad o no, oficial. ¿Qué onda, putito? Y ponele. Bueno, qué onda, qué quieren. ¿Ten un rehenes, no tienen rehenes? Hacerte rápido. Negativo, caballero. Tengo al dueño de la tienda, pero más nadie. ¿Y qué quieren por ahí? Unos 30, Mississippi. ¿Qué dices, compa? Sí, yo creo que unos 80, Mississippi estaría bien, ¿eh? Ah, bueno, sí, me fui de generoso. Sí, sí, unos 80 me viene mejor. A la mierda. Bueno. Son bastante. No puedo. No puedo no serles. Bueno, entonces, si no puede, vamos a tener que ir a los recontratiros, oficial. Ya me agarró enojado. Bueno, ¿le cuento, entonces? Ah, vale. Perfecto. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Igual de acá no les puedo pegar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. No, 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 no. Listo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, dijo. Ay, mirá, se dio cuenta de que yo estaba acá arriba. Creo que es la única entrada, ¿o no, gente? Uf. Uf. ¿Qué? What? Me disparan, ¿eh? Estoy... Ya saben que estoy arriba. Ojo, ojo, ojo. Lo toqué, lo toqué. Sentado uno. No, 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 lo toqué a los dos. Sentado ninguno. No. ¡Ay, me sentó! ¿Uno fuera? Uf, uno por uno. No, no, nos sentaron. Ay, qué malo que soy. La puta madre. Bueno, ahora sí, gente, me recontra remir fui. Por malo. No, amigo, qué malo que soy. Si era obvio, amigo. Estaba regalado. Me tenía que bajar ahí y empezar a disparar de abajo. Eso por probar la mira esa. De ah, ponía excusa. Tira, soy malazo. Si la ciudad festín ganaba, fija. Mangajiles, putos cagones, cobardes. Igual esta no cuenta como el Invicto porque esto era una tiendita. Así que no me vengan a quitar el Invicto. Vamos, gente, cuídense, guacho. Mañana no hacemos ese blindadio busquillo.